Pero bueno, vamos para allá Uy, perdón ¿San Nicolás? ¿Cómo? ¿Nos meten publicidad aquí también? Uy, Dios mío, nos meten publicidad por todas partes Grande, no las putras Qué tierno Seguro que no quieres que conozcamos tu rostro angelical Amado Papá Noel Bueno, respetamos la privacidad de Papá Noel Nos vamos, nos retiramos, por favor, vamos, cámara Pero no aguanto más Quiero saber quién es este filántropo navideño Queremos ver tu cámara ¡Hostia! Se parece bastante, ¿eh? Amigo, pero si es Michael Jackson El monstruo de Neverland, el revienta pañales ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! Y se puede saber qué diablos haces acá en el Perú ¿Y qué haces con la metraeta ahí? ¿A que has venido? ¡A buscar niños peruanos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, no, no, no! Lo que pasa es que he venido Porque me he enterado que los niños peruanos la tienen largazo ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto que me habéis puesto para ver? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que...? Pero, pero, ¿qué tipo de...? Esos pedofilias, chicos Me van a cerrar el canal Tanto de aquí como el de YouTube Me van a cerrar los dos ¿Qué es esto? No me lo puedo creer, tío Gracias, Elena Y gracias a... Birlan por seguirme ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, no, no, no! Lo que pasa es que he venido Porque me he enterado que los niños peruanos la tienen largazo ¿Esto...? ¿De qué año es esto? No, 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 no... Explica... No, no... ¿Por qué dicen que los niños peruanos la tienen largaza? La tienen largaza su lista de regalos Y como yo tengo una fábrica de juguetes He venido a cumplir sus deseos ¡Ah! Mal pensados, hombre. ¡Trabajan niños! ¡Oh, sí! ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? ¿Y no los estarás explotando los niños, verdad? ¡Oh, no, 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 no! ¡Si solamente de las ocho horas de su jornada laboral trabajan dos! ¡Ajá! ¿Y se podría saber qué hacen en las seis horas restantes? ¡Ay, los tengo montados! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y los efectos! ¡Ajá! ¡Los tengo montados en los caballitos de mi carrusel! ¡Aaah! 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 ¡Ah, disculpa, disculpa! ¡Pasarte raspando! ¡Cuál es el juguete preferido que hacen en tu fábrica! ¡Uy, uy, uy! ¡Está llamando un niño, eh! ¡Nuestra especialidad son los juguetes hechos a mano! ¡Ah, hechos a mano! ¡Qué bueno! ¡Ah, claro! Y dime, ¿los niños son felices haciendo juguetes hechos a mano? ¡Oh, sí son felices! ¡Pero yo soy más feliz cuando les meto su clavada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cómo que clavada, pederasa! ¡Enferno, pedópilo! ¡Revienta cunas! ¡Explica! ¡Cómo que le mete su clavada! ¡No, no, no! ¡Lo que pasa es que como los juguetes hechos a mano! ¡Son de madera! ¡Yo soy el que los clava los juguetes para que los niños no se hagan mal! ¡Aaah! ¡Les meto su clavada! Pero sí una cosa Entonces el guardia que tiene detrás con una metralleta ¿Qué mierda hace? ¿Qué mierda hace? ¿Tiene que ser el que lo debe proteger? Y todo lo contrario, es el primero que se gira para que no le tiren las cosas a la cara ¿Pero qué es esto? Es bueno, es bueno Es bueno Muy humor, muy, muy Pero que es muy humor negro Porque es muy heavy esto Es muy heavy Sabemos todos lo que pasó con Michael Jackson O lo que se dice que pasó Pero es humor muy, muy negro, eh Lo digo Muy negro Pero bueno, mola ¡Espada! A eso me refiero A eso me refiero, claro ¡Oh! ¡Sabemos, Michael, que los niños son muy traviesos! ¿Recuerdas alguna malcriadez que te ha hecho un niño en la fábrica? ¡Oh, sí! ¡Ojo! ¡Los niños son muy traviesos! ¡Lo que más me molesta es cuando entre dos niños me jalonean el muñeco! ¡Oye, cómo que te... ¡Mira, mi amor! ¿Ya veis cómo se ha girado antes que él? ¡Mira, mi amor! 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 ¡Mira, mi amor, mi amor! ¡Mira, mi amor! ¡Mira, mi amor! ¡Mi amor, te estoy viendo imbécil! ¡Oye, compártate! ¡Yo me refiero al muñeco de nieve que tengo como adorno! ¡Ah! ¡A los niños les encanta y se los jalonean entre ellos, como niños! ¡Si, claro, claro! ¡Mira, claro! ¡Mira, claro! ¡Como pilla la niña! ¡Dime algo que te agrade que hagan los niños en tu fábrica! Uy, uy, espera, espera, ahí viene ¡Oh! ¡Y donde más disfruto! ¡Es cuando se meten mis bolas a la boca! Pero es increíble la cantidad de adornos que le tiran por minuto, ¿eh? ¡Toma! ¡Se ha pegado un leñazo el guardia, tío! ¡Vaya mierda de guardia, tío! ¡Vaya mierda de guardia! Y eso, muchas gracias por seguirme. ¡Qué mierda de guardia, tío! ¡Qué mierda de guardia, tío! ¡Quiero volver a ver esto, tío! ¡Quiero volver a ver esto! ¡Míelo, míelo, míelo! ¡Le dan la cabeza a un adorno y se va a la mierda, tío! ¡Míelo, míelo, míelo! ¡Míelo! ¡Este! ¡Este adorno ahora le va a dar en toda la cabeza! ¡Y se desmaya al tío! ¡Y se desmaya a la madre que lo parió, tío! ¡Toma! ¡Papá, que los niños se meten en mis bolas a la boca! ¡Me refiero a las bolas del árbol! ¡A las bolas del árbol! ¡Que como son chiquititas y de colores y brillantes! ¡Los niños piensan que son caramelos! ¡Y se las meten a las... 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 ¡Fijaros aquí! ¡La mano, la mano! ¡Mírenme! ¡Para recoger las cosas y volverlas a tirar! ¡Y se las meten a la boca! ¡Bueno, en eso sí tienes razón, Michael! ¡A esa edad, los niños se meten todo a la boca! ¡Sí, y eso me da mucha gracia! ¡¿Qué hace el guardia?! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, claro! ¡Michael, alguna anécdota en tu fábrica de juguetes de... ¡Ven cómo llama el niño! ¡Oh, sí! ¡Tengo una anécdota muy bonita! Me va a hacer mucha gracia como llama a los niños, ¿eh? Como diciendo... ¡Ven, ven, ven! ¡Que te voy a dar caramelitos! ¡Ven, ven, ven! ¡Que te voy a dar caramelitos! ¡Qué bueno, tío! ¡Una vez hice una chocolatada para todos los niños! ¡Aaah! ¡Pablo Grande! ¡Y a mí a un niño bien alto de ojos azules y rubios! ¡Adiós, maldito! ¡Qué se parecía a George Forsyth! ¡Aaah! ¡Pérate, espérate! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Y cuando pasé por su lado, sin querer, le tiré encima toda la olla de chocolate! ¡Oh, bueno! ¡No pasa nada! Mientras sea chocolate, no pasa nada. ¡Y no me digas que lo mandaste a bañar! ¡No, lo chupó! ¿Serás pariente de Rosita Achú, que todo lo adivinas? ¡Sí, claro! ¡Soy Achú, pero tú eres un rechú! ¡No, no, no, no! ¡Nada de insultos! ¡No insultos! ¡No insultos! ¡Más mierda, guardia, tío! ¡Más beso, muñeco con la olla de chocolate encima del niño! ¡Respeta a mi muñeco! Bueno, como estaba todo sucio, el muchacho pobre, lo mandé a bañar al baño privado de mi oficina. ¡Ajá! Y como se demoraba mucho, fui a ver qué pasaba y sin querer me asomé a la ducha. ¡Ajá! ¿Cómo que sin querer se asomó a la ducha? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la próxima cosa? Es que ya me estoy viendo cualquier cosa, de verdad. Me estoy viendo cualquier cosa. Es que, os repito, esto es humor más negro que la camiseta que llevo, ¿eh? Ahora mismo. Que, por cierto, es de los chabelos, ¿eh? ¡Vamos! Te asomaste. ¿Y cómo fue que agüaitaste? Es necesario que lo digas. Bueno, la verdad es necesario, Michael. Te están viendo los jueces de menores. Bueno. ¿Estás seguro que es necesario? Es muy necesario, Michael. Bueno, me acerqué a la ducha y abrí la cortina. Imaginaros que os estáis luchando con la edad del niño este y se os acerca esta cara, tío. Y abriéndose entre las cortinas. ¿Qué hacéis? Decidme vosotros. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué le hacéis a este hombre? Decídmelo en los comentarios. Decídmelo porque... ¿Qué hacéis? Madre mía, tío. Madre mía. Ay, Dios mío. Con esto te va a sacar y ni Alan te va a indulcar. ¿Puedes repetirlo otra vez? Es necesario. Por favor, te están viendo los jueces. Bueno, me acerqué. Ten cuidado, ten cuidado. Y luego que agüaitaste en la cortina de la ducha, ¿qué ocurrió? Bueno, ahí fue donde le hice una bromita y el niño se molestó. Ojo a la bromita, ¿eh? Una bromita navideña. Ahí viene lo bueno. Y cuéntanos, ¿cuál fue ese chascarrillo? Bueno, le dije que a su pipili parecía un bastoncito navideño. Su pipili. Qué tierno, un bastoncito navideño. Seguro por lo chiquito y dobladito. No, por lo dulcecito. ¿Qué ha sido eso? ¿Se ha metido un figurante? ¿Se ha metido un figurante ahí? Hostia, tú. Qué bueno, me ha gustado, 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 me ha gustado. Te voy a decir, me ha gustado, me ha gustado. Muy bueno. Muy bueno, chicos. Duro, muy duro, muy duro, muy, muy, muy negro. Pero bueno, nada mal, nada mal.